Producciones Rebelde presenta Desde la Perla Tapatía La Inolvidable Banda Agua de la Llave Agua de la Llave Agua de la Llave Además, Banda Cabrona Marcando Territorio Banda 466 Banda La Tremendísima Real Comando Real Banda Mi Guarecita Y Banda Juventud de Mi Tierra Venta de boletos en Papelería Roma Frente al Deportivo Y en Materias Primas de Santa María Frente a Los Lavaderos Sábado 21 de Enero Gran Jaripeo Baile En el Deportivo San Sebastián En Tecolox Titlán ¡No te lo puedes perder! Esto fue Una realización de Producciones Rebelde Lite City Earth A NO. No te lo puedes perder! Lo puedes perder!